Los emprendedores de flores originarios de Masaya y Managua fueron quienes este 2 de noviembre ofrecieron este producto que las familias nicaragüenses depositan en la tumba de sus moradores. Nosotros nos instalamos el 31, nosotros amanecemos aquí buscando cómo vender nuestras flores y pues vinieron flores de Masaya, nos vinieron de Matagalpa y otras flores que compran fuera de aquí. Desde los 20 córdobas la población pudo comprar los moños de flores. Hay personas que tienen un poquito más de comodidad y compran arroz, aquí las rosas están a 70, 80, depende de la rosa cuál es la que va a llevar, hay ecuatoriana y hay este de aquí pues nacional. Ya como de costumbre en la floristería de Doña María Elena encuentra las flores frescas y a buen precio. Estos ramitos son a 50, a 50, hay a 20, hay a 10, de todo hay. ¿Qué flores son estas? Este es de jastre y este es margarita y este se llama sandiellito, mira. Ahí estamos haciendo los preparativos para que lleven hoy día de los difuntos, mira. Qué lindo, ahí fresquita la llevan aquí. Se espera que las familias sigan comprando las flores este viernes y el fin de semana a estos emprendedores que aún seguirán presentes con la variada oferta de ramos. Amelia Calderón, TV Noticias.